Aguantame, lo mando yo. Bueno, no me preocupes. ¡Hala verga! Están arriba, ¿verdad? Sí, arriba. En ático, cuando bajas la calita esa, hay un thrust. Ok. Vale. Voy a tomar yo todo rebrande en principio. Vale. Al lío, amigo. Al lío. Es que como me mueve esta arma silenciola, eh. ¡Alturro! Cuando bajas la calita... Ah, vale, la de allí. Vale, vale. Vente conmigo si quieres, Raiden. Guau, es que a menudo iba a decir. Yo iba a decir a Fedena, pero es que tiene 200 jugadores. Vale, vente rápido. Quédate aquí, te abro por debajo, ¿vale? Y tú campeas. Vale. He dicho a menudo, iba a coger por el hecho de que... Vale, ya, hueón ese. Por el hecho de que tiene 240 de ping, ¿sabes? No me contarás. Vale. Ah, adivino, amigo. Amigo. Ocita, mire abajo de vez en cuando, ¿vale, Reine? Hay uno. Ok. Dale, dale. Quiero romper esta meta. Vale, allí a mi me importa. Vale, mire abajo a Reine de abajo. Vale, vamos entrando Lo tienes ahora a Reden para matarlo Bueno, eso vuela No se asoma Me ha pegado La rotación 1, ¿vale? A ver cómo va atacando a los demás Están aquí todos Tengo que ir algo más rápido Un escudo, a tu izquierda a Reden Ahí ha fallado, puedo recargar El smog se listo te vendrá para la izquierda ¿Lo tiene? En el testable no pasa nada Vale, no tendría... A ver, tendría que haber picado Quería haberlo jugado más rápido, ¿eh? Quería haberme tirado por ahí mucho más rápido Sin más, tendría que haberme tirado por ahí más rápido Vale, van a estar abajo porque ganaron a Ribota Lo he dicho, he dicho, tío Joder, a menudo solo le iba a decir ¿Por qué? Porque tenía cerca a Reden y a Fedenas Raiden, 240 de ping Fedenas, 225 Para que miren literalmente un pixel, un ángulo No puede la gente con mucho ping Porque en el momento que vean algo y vayan a disparar Eso ya no está ahí en su... En la realidad, ¿sabes? Vamos a coger un Maverick, va, me apetece Tío, se... Me mola mucho Maverick, ¿eh? No es coña Gente, luego si queréis en defensa me pillo lo que queráis, ¿vale? Y hola, Paul, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Debemos localizar una bomba Taca, 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 taca Ay, tengo que quitar el sorteo ese Dice, sorteo de tres Battle Pass Premium, por la cara, ¿sabes? Ahora que va, no hagáis ni caso ese Tengo que quitarlo Claro, te hace seis meses, ¿eh? Eh, como queráis Comunicar a vosotros A ver, aquí realmente un Ace No vale una mierda ¿Han cerrado... ¿Han cerrado un bunker ellos? No, lo habrán abierto, imagínate No tengo ni... Voy a ir con un Flores, va, gente Me apetece Uy, además esta configuración es God, ¿eh? Una... Una cegadora Vale, perfecto Sí, efectivamente han abierto Vale Está abierto Ok Me pillo el Flores para escudo ¿Voy para esto? Esto es increíble ¡Oh! ¡Oh, MG, bro! A la gente que me tiró en un monice ¿Cuál es eso? Vale Escudo fuera Mmm, qué pena Cierran la rotación, ¿vale? Aguantame, lo mando yo Bueno, no me preocupes ¡Hala, verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué demonios! Vale Vale, ponemos ¿Qué ha sido eso? Madre mía, vaya puto de flagración, ¿no? Vale, aquí entran, entran, entran Bueno Ah, bueno No he cerrado ¡Qué bueno! ¡Cabacando entre el punto y uno en... Plante, vale, aguanta Tiene rotación en búnker, vale ¡Ojito! ¿Está conmigo a la izquierda? ¡Vac! Es que como no lo estaba viendo Si estaba aquí Bueno, bueno ¿Qué cojones ha pasado? O sea, como no estaba viendo El back Al Capcan Si literalmente estaba Estaba delante Era imposible que no lo estuviera viendo ¿Sabes? Si, si, no No hay problema El problema está bien Vale Es que, uff Un flores aquí Ha destrozado, eh Ah, claro Y el tío Si es gilipollas El tío no podía reforzar Porque le he metido yo el... Caramba, no he caído hasta ahora, tío Digo, hostia Digo, ha sido un baiteo No, no ha sido un baiteo Pase que el tío Ha querido reforzar Le he tirado el dron delante Y por miedo A que no le dé tiempo para reforzar Mientras el tron explota Ha cogido y le he dejado de reforzar Y luego ha dicho Ah, pues venga, me quedo aquí, sal Joder, vaya... Digo, vaya... Vaya guantazo, ¿no? Que le he pegado a... Bueno, guantazo, no Vaya hostión ¿Qué onda es el sure que mató? Uno que estaba tirado Y el otro le iba a revivir, tío Bueno Dos por una Pase que uno no me ha dado ni la ayuda El tuyo No, diría que no El que estaba tirado Me ha puesto que lo he matado yo Pero yo así no lo he matado, ¿sabes? O sí, no lo sé No, no Diría que no Me ha dado dos kills Antes he matado a... Solo a uno No lo sé Porque he matado En la primera ronda he matado yo a uno En esta No, no se escucha, Fedenas En esta he matado al que iba a revivir Y al Rook Vamos, chumir ¡Yau! ¡Vamos, weón! Como que bien suena, eh, tío Suena muy guapo, tío Suena... Suena bárbaro Cuidado ¡No me he dado con ti! Ahora puedo cerrar eso ahí No creo, no Tiene mira, ¿vale? Vale Eh, subí la puerta Subí la puerta What the fuck Me mató otra vez De la puerta Cuando yo diga Corréis a por la mira ¿Vale? Os entráis Vale, ahora A tope, a tope Dale, dale, dale Corre, corre, corre Por la mira Dale, dale, dale No me ha hecho ni caso ni uno Es que no me ha hecho ni caso ni uno Pero ni uno, eh No me ha hecho ni caso ni uno Es que ni uno, tú Digo, literalmente tenemos unos cuantos segundos Mis cojones, ¿sabes? Tenemos literalmente Tres segundos para ir a tope Qué muralla nos pusieron ahí Qué muralla Si no habéis corrido ni uno Guadones Ni uno Estaba yo Estaba yo el último Y llegué al primero Imagínate No me ha hecho ni caso Vaya tela, tío Abajo o arriba Donde quieren Abajo mismo, da igual No, no Dormidos no Cagaos Es diferente Una cosa es dormidos Otra es estar cagados No sé Y luego, claro, sí Luego han entrado todos cuando he entrado yo Digo, ah, no, claro Claro Cuando hay uno que pone el pecho Todos somos muy valientes Claro, claro No, no No me hicieron caso Vieron que yo corría Qué diferente Es que era la oportunidad perfecta Para literalmente Coger y tomar posición Pero no lo entendieron Tenía que haberse dicho antes Eso ha sido la tramplice, ¿eh? No sé, me pareció bastante lógico, ¿verdad? Ok Vale He cogido al final la mira, ¿vale? ¿Dónde lo querés? Gente, los refuerzos Refuércenle Y esta rotación aquí De pameruco Ay, Dios mío Que sí, cierra Cabela, cierra No, ahí no Doc Ay, que te parió Cerra al revés Bueno, pues se queda así Ay, Dios mío Perdón, perdón No pasa, no pasa nada Bueno, que alguien se quede mirando para Freezer, ¿vale? Ay, huevo Alguien para Torre Grande Que se quede mirando Desde aquí si quiere, ¿vale? Tiene un pixel hacia allí Pues estamos todos ahí Tengo una osa acá en bunkers Una osa, vale Aguanta, aguanta No estoy en la mira, ¿vale? Estoy mirando arriba Ok Estamos, estamos No hay nadie mirando a la principal Es una pena No tenemos nada para, no Vamos a presentar la misma Eh, viene una persona por la principal Y nos come de todo el culo Esto lo ha puesto mal Cierrate si puedes para la principal Doc La puerta doble Cierrate si querés Bajo escaleras, eh Muerta, muerta Gracias Palio mío Bueno, bueno Estaba revisando Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Mantenemos la defensa, ¿vale? Me he trabajado Corriendo como un mabluco ¿Por qué? Me he estado diciendo Oye, cierra, tal, tal No sé qué La puerta es al final Bueno, es una primera defensa Un indicador difícil Que tenemos Bueno Eso nos va bastante igual Eso puede venirnos De aquí Que tengo yo esto cubierto Recuerda que están entrando Por acá Por principal Ok Vale Rice, cúbrete Si quieres torres grandes O hay mucha gente A la saca conmigo ¿Me ayudas a hacer smoke? Vale, ayúda, ayúda Ayúda Tapo yo, eh Vamos a hacer la S Y la refraja Vale Muerto uno en freezer Vale No hay cámara, ¿verdad? No Buena Se la ha comido Se la ha comido la del C4 Se la ha comido el baiteo Se la ha comido todo el baiteo Se la ha comido entero En plan, hostia que me mata Y no sé dónde estaba Pero digo, a ver si cuela A ver si se mueva Ayúda A padre Va a venir a robar Hombre, a padre Vale Se ha caído Fedenas A ver si vuelvo ahora Una Valkiria Es que sabes qué pasa, gente Las infos aquí Solamente hay una persona De las cuatro Que puede dar infos A ver Voy a pillar un dog Para abrir rotaciones Tío, sorry Un dog Vale, gente Gente Me cago en la de acá arriba Que yo los vea Me cago en Paco Paco, por decir Con calza Tío, pero mío ¿Por qué? Si no he hecho nada Tío Me quedo de aquí Para el tema de rotaciones O sea, me he cocido Un dog para el tema de rotaciones Tío Y el tema de vida El tema de mierda Es que Puede haber cogido Un Un leso Que bueno Venga Vamos al refuerzo Que yo los vea Vamos allí What? ¿Qué ha pasado? Por la cara, tú No sé qué cosa ha pasado Está como si me hubiera salido fuego Pero rarísimo Vale Creo que hay que abrir Una rotación más Aunque Kite podría Si tiene la escopetilla Esa Sujera No, no ha hecho esto Voy a abrir la ola Vale No sé si no se pone en esta Ahora No es que sea la mejor Pero no me quiero mover de aquí Quiero jugar aquí Y esto siempre Vale, lo ha hecho Ah, no, lo ha hecho Reren Quizá ha roto, vale Un poco mal de ¿Dónde es esa osa? Bueno Muy buena Esa arma, vale Tenemos aquí buena buena Tenemos todos bien buena Mira, muy buena, eh O sea, no sé qué cojones han hecho Pero un cagadón por ella Por su parte Termite 25 Máberigen Gaticole Máberto para arriba No sé por qué Está abriendo para la izquierda Pero quiero esperar Va a venir para acá Qué carca Puedo curarme Blanca es uno Blanca es uno, vale Lo otro va hacia ático, vale No, Reren Hacia Tú mira hacia ático A tu derecha A tu derecha, Reren Ahí Tengo el Fenrir ahí Vale Ah, que... No puede ser No puede ser Que ahí está En serio Vale ¿Dónde es él? Ático, ¿no? Ático, ático Ático, acabo de bajar, vale No creo que me vaya a mirar ahí Se la ha golao No tenemos cámaras No, ¿y los ecos? Hola, hola Hola, Arsis Ahí está, ahí escucho Capaz de diarse No, hombre, no A ver, no el mejor momento Se han pirado No es el mejor momento, de verdad Para decir hola, hola Se me escucha Literalmente Ah, vale Ha sido una raya y una osa Vale, han hecho ahí Ha intentado hacer algo y se han matado a todos Vale Lo que no sé, ¿qué pasa con los drones de eco, tío? Un poco extraño, ¿verdad, gente? Un poco extrañito O sea, si no han llegado a entrar a punto siquiera Eh, yo he sido por fraquear, eh Pero bueno, pensaba que me lo comía Sin más Eh... Cocina, cocina, cocina Ah, vale, cocina, sí Eh... Otro dog Venga, va Quiero resarcirme de eso Quiero resarcirme O... Sí, venga, sí Iba a cogerme un rook Pero nada, nada Me quedo resarcir Y creo que tengo una skin muy guapa puesta Así que si ganamos Si quedo primero Se ve esa skin ahí Bien potente De mi parce De mi parceito Venga, vamos Vamos a botellar Unas dos oliguitas Cachinada Eh... Cosa Duda, bueno, duda, no Eh... Cosa Dato a añadir Voy a estar en directo en principio todos los días Tanto en Twitch como en Twitch, ¿vale? En YouTube No sé qué he hecho Tanto en Twitch como en YouTube No sé qué he hecho Creo que he hecho No soy un chaleco Ok Así que Ya sabéis Si queréis que siga haciendo directos en YouTube Venga esos likes arriba Voy a poner Un requisito mínimo De 500 likes Escribible Vale Vale, me he quedado yo allí Entonces Eso es normal Se abre por abajo Ya que esto voy a abrir por aquí Vale Corre, puerco Ay, no he quedado el chaleco, tío Ah, dale Vamos Nada, tranquilo Voy para allá Voy para allá Me has tirado mucho, tío Vale Quiero ir arriba Pero ya complicado, tío Me voy a jugar, ¿no? Vale, Reden Hazme fuego de cobertura, ¿vale? Mientras yo pase Venga, hazme fuego de cobertura Mientras pase Me cago un 10 Cuatro arriba, vale Dos en Jure Tío Me he tirado a los dos Franchers, tío Se me cago un 10 Eso me pasa por llegar tarde Muy buena Muy buena, es buena el fastpeak O sea, me voy desde arriba Voy desde abajo Joder, macho Rampilla, Reden Rampilla No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado No sé decirte No sé qué ha pasado He tirado primero Bueno, he pegado a la Ivana Esa, nada Ese es el que había pegado Yo me cago un 10 Ah, no, ese no era He pegado a la Ivana He entrado, se ha escondido Luego ha entrado el Zermate Bueno, lo he tirado al suelo Me ha picado a la Ivana Le hago flick Y lo dejo en Jure Dos en Jure He entrado otro más para allí Y otro más para acá En plan, chicos ¿Qué más quieres, ah? Podría haber ido de arriba Para la trampilla Ya Entenete Qué pena ¿Cómo haces este fastpeak? ¿Con qué teclas? Con las básicas Q, eh O sea, tengo la cuila Ah, venga, va No parche nada, amigo No parche nada Me hubiera gozado Que hubiera sido la final de ahí Pero bueno Qué pena, tío A ver, lo digo Fallo gordo mío En Madrid, sí Porque al final He llegado tarde, tío O sea, he llegado muy tarde ¿Sabes? Bueno La vida Y aún así He querido el porqué Por exceso de confianza Sin más Sé que soy mejor Que yo estoy parando Sé que Tengo una persona Cubriéndome detrás Me he confiado Me he cargado a uno Ha vuelto otro Me ha tirado O sea, he tirado a dos No esperaba que hubiera Nadie más arriba Y eran cuatro Bueno, pues buena tarde Más quiere Un café No sé Tú pones la tarta Yo pongo el café si quieres ¿Sabes? No sé qué le dedicas Puto arriba, tío Además, todos entrando Pero al mismo tiempo Todos entrando Todos entrando Madre mía Vaya puta marea Si están arriba, guay Vamos cortan, eh Tienen están arriba Están arriba, efectivamente Mínimo una persona Conmigo por ático ¿Vale? El ace Es que se vaya Para abrir maestra Y eso Vente conmigo ¿Vale cero? Ok Digo a cero Porque al final No tiene mucho sentido Que un Fuce Se venga conmigo ¿Sabes? O sea, es decir ¿Qué va a hacer Fuce? Para ti No va a hacer nada Mejor que se vaya con ellos Y ya está ¿Sabes? Es que no tiene nada Para Fucear Ni nada Es decir Yo hago el El Fastby Con QE ¿Vale? QE, QE Ok Vamos a limpiar aquí Y entramos ¿Vale? Ah, si No, ya te ayudo Ah, y Y es cero A ver, ya está cero Al comio A ojo a nadie En un principio Estoy ahí dronando Ok No Me mate Joder No le dejas chute No le dejas chute Me riven ahora yo Entra, entra Tienes un Shower Ace Se me ha liado, tío Antes me he quitado Once de vida Y ahora me he destrozado Vale Cero, ponte aquí En la escalera Y piqueas hacia dentro ¿Vale? No, yo te abra Que pena Ha salido hasta lo más Por QE Y no se ha muerto Tien Ah, weo No me he vierto tan grande Gracias No, está todo Ahora sí Una vez que parió Vaya 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 Tontón, tío Uso 1100 de pace Hay una cámara Para ver Nosotros ¿Vale? En torres Aguanta Cero Aguanta Madre mía Está complicado Amigos A mí no puedo hacer mucho Cero Gracias ¿Qué cuenta bien de ahí? Verónica, ¿vale? 50 segundos El Seadas Oh, el Seadas está vendido El Seadas es una cagada Tienes a la persona Va, ¿vale? Hay que meterse No he visto rotación Uno conmigo principal ¿Vale? Vale ¿Puedes entrar, Fuce? Vale Entra, Fuce Lo invitamos el Seadas, ¿eh? Vale Está enviado En Fútbolín, ¿vale? En la mesita En Fútbolín 15 segundos Hay que pusearle Bien Muy buena Menos mal Es que el Seadas estaba Es que yo creo estaba En el spawn, tú Gracias, chavales Bien 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 Victoria tras victoria Ese es mi equipo Mira Monta en un caballo Volado Sí Grande ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes